Bien, vamos a arrancar entonces con unas diapositivas de introducción al capítulo de antenas. Primero vamos a ilustrar algunos tipos de antenas para dar una idea de los dispositivos que estamos por estudiar. Hay muchos tipos de antenas. La clasificación tiene que ver con la técnica de construcción, con el principio de operación, a veces incluso con la banda de frecuencia que se emplea. La idea de esta diapositiva es mostrar una panorámica de algunos tipos de antenas, no son solo un pequeño número, pero pues para ver y familiarizarnos con algunos de los términos que se usan. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos las denominadas antenas filares o antenas de alambre. Esta antena, por ejemplo, es un alambre que está dispuesto en forma helicoidal. El resto es estructura de soporte, realmente no interviene en el proceso de radiación. Aquí atrás tenemos una rejilla metálica que sustituye básicamente una lámina metálica sólida por costo, por mejor aerodinámica, por robusteza, pero que se comporta en modo equivalente. Y vamos a ver luego por qué. Aquí tenemos una antena filar que en realidad es un conjunto de varias antenas. Es un arreglo que se denomina ya guiuda, que se usaba en los receptores de televisión hace unos años. Hoy en día se usan otros tipos de antenas allí. Pero básicamente cada uno de estos elementos, cada uno de estos alambres transversales a este eje, pues es una antena tipo dipolo. Entonces sería un diseño de arreglo de antena. Otro tipo de antenas serían las denominadas antenas impresas, que son las que emplean tecnología de circuito impreso. Básicamente aquí lo que tenemos son patrones metálicos impresos en el substrato. Y esas formas y dimensiones determinan características como la frecuencia de operación, el tipo de campo radiado, el campo, vamos a hablar también de polarización, si es polarización lineal, circular, hacia dónde tiene radiación máxima. Ese tipo de características están dadas por todos los detalles geométricos aquí. Tenemos por ejemplo un tag RFID que probablemente ustedes conocen. También es un tipo de antena impreso, donde lo que uno tiene básicamente aquí es una inductancia planar impresa allí. Y la adición de un elemento para hacerlo resonante a la frecuencia de operación, aquí como elemento de circuito. Tenemos antenas de guía de onda, de apertura, que habíamos mencionado un poco en clases anteriores, son antenas tipo bocina, que son las que se acoplan naturalmente a las guías de onda. Tenemos las variantes más sencillas, las bocinas piramidales que tenemos aquí. Fíjense que este es el espacio donde se conecta la guía de onda. Y tenemos variantes que aumentan el ancho de banda, como esta. Es una variación, es una bocina con cresta, se le denomina a estos elementos de acá. Y esa variación suave, de hecho normalmente se usan perfiles exponenciales allí, permite que opere sobre un ancho de banda de más o menos una década, a diferencia de las bocinas de arriba, que están limitadas al ancho de banda de la guía de onda, es decir, cerca de una octava. Tenemos luego arreglos de antenas, aquí abajo que son combinaciones de las antenas anteriores. Por ejemplo aquí tenemos arreglos de antenas impresas, donde uno tiene varios parches, cada uno de estos parches es una antena, tipo parche, de hecho se denomina. Y podemos ver aquí también otro aspecto de los arreglos de antenas, y es una red de distribución de energía, o también como se le denomina red de conformación de AS, Beamforming Network, que es la red que se encarga de garantizar que la señal llegue a cada antena, con la fase y amplitud correcta, para que trabajen coordinadamente. Aquí tenemos un arreglo empleado, por ejemplo para navegación satelital, donde la idea es tener una forma de campo muy específica, por ejemplo para los satélites de sistema de navegación, pues es importante que la radiación, la cobertura sea aproximadamente homogénea, en una zona muy grande geográfica. Ustedes saben que la zona que está justamente debajo del satélite, está más cerca y por tanto en principio recibiría mayor potencia. Entonces el arreglo en este caso busca, modificar el patrón de antena para que aquellos puntos que no están directamente abajo, o en el nadir como se le denomina, reciban también un nivel de potencia alto, lo que se denomina un patrón isoflujo, que vamos a mencionar luego. Entonces es una de las aplicaciones de los arreglos allí. Aquí tenemos otro arreglo de antenas, que es un arreglo que se denomina de fisuras, y la idea básicamente es que en esta guía de onda rectangular se practican estos cortes, donde las dimensiones de los cortes y las posiciones se calculan de tal manera que cada una de estas ranuras se comporta como una antena. Es decir, se permite que energía que va viajando aquí en forma de nuestro modo fundamental de la guía se escape a través de estas ranuras y el comportamiento sea el de tener todas estas antenas dispuestas allí. Hay otros tipos de antenas que no están incluidos aquí. De hecho nosotros tenemos... Es decir, el cuerpo humano tiene antenas, ¿no? No necesariamente electromagnéticas, pero sí las tenemos. Por ejemplo, el sistema auditivo es un tipo de antena, ¿no? Es un tipo de antena reflector. Se tiene, pues, en este caso la oreja, que se encarga de enfocar toda la señal hacia el oído interno, oído medio, donde tenemos la recepción. Tenemos los ojos, que también son antenas. En este caso son antenas tipo lente. Que, de hecho, existe el análogo en antenas, que son básicamente volúmenes dieléctricos, donde la forma y la propiedad dieléctrica se elige para garantizar recepción adecuada. Tenemos receptores de infrarrojo, por ejemplo. El calor lo notamos. Toda la piel. Entonces esos también son receptores. Y bueno, pues, la idea es que varios diseños de antenas realmente se apoyan en cosas que se ven en la naturaleza, ¿no? Existen antenas, por ejemplo, basadas en las orejas del murciélago. Existe la antena oreja del murciélago. Existen, y así existen estructuras similares. Pero la idea es que, pues, las antenas están en todo lado, básicamente, ¿no? Aquí lo que queremos es, pues, desarrollar algunas por aplicaciones específicas nuestras. Aquí tenemos ejemplos de antenas ya un poco más complicados, elaborados. Por ejemplo, aquí tenemos un arreglo que se emplea como radar. Es un radar de estado sólido. Ya no tenemos la antena que está girando y apuntando. Sino que tenemos este, que son básicamente tres sectores. Estos dos y el que no vemos, que está justo atrás. Es decir, el soporte de esto es un triángulo, la base. Y cada uno de estos elementos circulares, en realidad, es un arreglo que está compuesto por miles de antenas. O sea, es que no los vemos allí. Este arreglo, pues, permite hacer esa operación que vamos a lograr en nuestro proyecto, y es escansión electrónica. Es decir, esta antena, dependiendo de unos voltajes de control que tenemos allí, va a estar apuntando su señal a un punto en el... pues, en la bóveda celeste, como se le denomina, o a otro, dependiendo de esos voltajes de control. Y es así que podemos determinar la localización e incluso la velocidad de objetivos, aviones y demás. Este es un radar bastante grande, ¿no? Esto es un bulldozer, lo que está aquí. Entonces, estamos hablando de un edificio, básicamente. Donde es necesario, porque vamos a ver que mientras más grande sea una antena, mayor resolución tiene. Es más factible estrechar esa dirección de máxima recepción. Entonces, tenemos mucha mejor discriminación de, pues, el objetivo. Si creen que este es grande, entonces, miremos este. Donde este es un radiotelescopio en Arecibo. El diámetro es 300 metros. Este diámetro. Y es un reflector que se usa para radioastronomía. Radioastronomía porque nos interesa, por ejemplo, ver la radiación microondas de fondo que da indicios sobre el origen del universo, que todavía está allí. Ustedes saben que observar al cielo es básicamente ver millones de años en el pasado. Entonces, pues, estos dispositivos permiten analizar esas señales que llegan. Este reflector, pues, como es tan pesado, no existe la posibilidad de apuntarlo. Uno no puede moverlo para, digamos, mirar hacia Andrómeda o hacia otra galaxia. Sino que es un reflector que se apunta moviendo solo este elemento que está aquí arriba. Que es una gran antena bocina de 10 metros de diámetro. Entonces, no es un problema menor, ¿no? Desplazar esta antena bocina aquí a través de estos rieles. Esto pesa más de una tonelada, realmente. Entonces, son así ejemplos como extremos de antenas. Hoy en día se proponen incluso sistemas más grandes para mejorar la capacidad de recepción porque a medida que la señal que se recibe es más débil requiere una antena más grande para amplificarla bien, ¿no? Es decir, un amplificador normalmente no me resuelve el problema porque nosotros tenemos ruido ya en nuestro sistema y normalmente la señal recibida estaría por debajo del ruido. Entonces, es necesario tener una superficie de recolección de energía lo más grande posible y es por eso que este sistema es tan grande. Aquí tenemos otro tipo de antena que es una antena que se denomina arreglo reflector donde es una llamémosla extensión o simplificación de este tipo de reflector. Ustedes saben que el reflector parabólico es el ideal porque es el reflector que nos hace converger todos los rayos en el foco de la parabola. Todos los rayos que lleguen paralelos al eje de esa parabola simplemente son reflejados y confluyen todos en el foco de la parabola. Pero pues hacer un reflector parabólico es costoso ocupa peso ocupa volumen entonces en los últimos años se propusieron reflectores planares donde el efecto parabola se logra a través de modificaciones locales de la superficie patrones metálicos. Entonces pues ese tipo de antena lo vamos a ver se desarrolló en un trabajo de tesis aquí en la universidad y básicamente lo que tenemos aquí es una guía de onda una antena bocina y está apuntada a esta superficie que se comporta de manera equivalente a un reflector parabólico pero pues no ocupa el volumen de un reflector parabólico. Bien entonces pues esos son algunos tipos ¿no? No sé si hay preguntas Bueno aquí tenemos otro ejemplo más grande aún es el arreglo de kilómetro cuadrado que es un proyecto que ya lleva varios años la idea es básicamente ustedes ven esto aquí es una pick up es desplegar antenas sobre una superficie muy grande eso pues aumenta la superficie de recolección de energía y la idea es también hacer radioastronomía con esto ¿sí? En teoría el proyecto va a terminar como en 2018 o 2020 y pues será interesante ver cómo se desarrolla ¿no? Bien vamos a hablar de los parámetros de la antena y pues antes de hablar de estos parámetros es importante definir lo que es una antena una antena pues uno la puede considerar como un elemento de interfaz entre una onda guiada y una onda de espacio libre básicamente es el dispositivo que nos hace esa transformación una onda guiada pues ya la conocemos es la que va por la guía de onda por el cable coaxial por la línea de hilos paralelos una de las formas de aprovechar esa energía pues es transmitirla a grandes distancias y por ello necesitamos acoplar en modo adecuado o transformar esa energía en una onda pues que viaja en el espacio libre entonces esto nos lleva a pues tener que definir el desempeño de una antena desde dos puntos de vista siendo un elemento de interfaz entre una onda guiada y una onda espacial pues tenemos esos dos puntos de vista precisamente tenemos parámetros desde el punto de vista de la línea de transmisión o guía que la alimenta y desde el punto de vista de la onda espacial es decir desde un receptor que está muy lejos como percibe lo que está siendo transmitido por esta antena entonces arranquemos con lo que se denomina el patrón de radiación que es básicamente la característica espacial de radiación de la antena es una función que nosotros podemos considerar de los ángulos en este caso pueden ser theta y phi y pues para cada dirección posible theta y phi tenemos una amplitud de radiación normalmente se da en términos de densidad de potencia o de intensidad de radiación vamos a ver a continuación que son estos parámetros pero visto gráficamente es esa superficie que tenemos allí es una superficie polar donde la distancia del origen dada para cada una de las direcciones allí es proporcional a esa intensidad de radiación entonces aquí veríamos por ejemplo que esta antena pues tiene su máximo de radiación en dirección vertical en la dirección zeta y que tiene algunos máximos locales de radiación en estas direcciones adicionales tenemos también que esta antena tiene algún nivel de radiación en la dirección contraria al máximo entonces nos lleva a definir algunos parámetros para caracterizar este patrón normalmente se visualizan esos patrones en cortes para poder caracterizar mejor las magnitudes allí de interés este correspondería a un corte de este patrón y entonces se definen estas características una sería el lóbulo principal main log que es el máximo pues el lóbulo o en este caso podríamos llamarlo la zona que contiene la máxima cantidad de radiación ¿sí? normalmente es pues donde se encuentra el interlocutor nosotros lo apuntamos en dirección del interlocutor del canal inalámbrico tenemos adicionalmente a este los que se denominan lóbulos laterales que son los que están justo al lado del principal lóbulos son los adyacentes a él para nosotros esto normalmente va a ser un problema en transmisión porque estoy enviando energía en una dirección que no es de interés ¿sí? y en recepción porque recibo también de esas direcciones algo de energía vamos a ver también como el comportamiento de la antena es recíproco y eso significa que lo que digamos de la antena en transmisión aplica también en recepción entonces este patrón pues aun cuando uno lo puede interpretar inicialmente como transmisión también funciona en recepción significa que esta antena en recepción recibe mucho más fuertemente las ondas dirigiéndose en Z negativo bien tenemos los lóbulos secundarios que son todos los que no son el principal de ellos pues el más importante es el lóbulo lateral y luego tenemos el denominado lóbulo trasero aquí el backlog y es el que va justo en la dirección contraria al principal bien el lóbulo principal fíjense que si nosotros pensamos en la antena en este caso como un elemento que busca comunicarse con otra antena ubicada a una cierta distancia pues lo ideal sería que la energía se irradiara solo en esa dirección y no más sin embargo pues vamos a ver que eso no es posible hay una limitación debido precisamente a las dimensiones de la antena de manera que pues definimos unos parámetros que nos van a determinar la capacidad de la antena de concentrar la energía estos son los denominados anchos de haz dado este lóbulo principal pues si ese lóbulo principal es muy angosto significa que nuestra energía está efectivamente siendo concentrada en una dirección mientras que si ese lóbulo principal es ancho pues básicamente la antena tiende a radiar en muchas direcciones aquí tenemos entonces dos anchos de haz definidos uno es el ancho de haz a mitad de potencia half power beam width este que es como su nombre lo indica la distancia angular que hay entre los puntos a donde cayó a 3 decibeles el nivel de radiación estos dos y otro que se denomina el ancho de haz entre nulos first null beam width que está ubicado entre los ceros de ese haz principal que en ocasiones no existe este nulo este nulo no existe siempre en algunas situaciones el patrón baja aquí pero sube sin llegar a cero entonces es por eso que este ancho de haz se usa un poco menos que el de mitad de potencia aquí tenemos una ilustración de algunos tipos de interés tipos de patrón de interés arranquemos mencionando lo que se nominara un patrón isótropo patrón isótropo básicamente sería una esfera y correspondería a una antena que genera igual radiación en todas las direcciones en realidad se demuestra que no es posible construir tal antena de manera que es un patrón ideal pero nos sirve para hacer comparaciones respecto a las antenas que vayamos a fabricar es decir que pues todas las antenas son en mayor o menor medida direccionales esa es una de las características de las antenas siempre van a ser más o menos direccionales eso significa que la el nivel de radiación depende de la dirección siempre va a haber alguna variación con la dirección dentro de esos patrones direccionales podríamos identificar estos tres dentro de una pues gama más amplia dependiendo de la aplicación por ejemplo el patrón omnidireccional que es el que está dibujado en la mitad es un patrón que pues aquí fue simplemente abierto para que se viera pero básicamente tiene la forma de un abanico pues que cubre todo el todo el azimut es un tipo de patrón que se emplea en radiodifusión básicamente el destinatario de la comunicación está en algún punto en el horizonte donde el ángulo no es conocido entonces las estaciones emisoras de radio de televisión usan en algunos casos este patrón sobre todo si están en el centro de la zona de cobertura si estamos por ejemplo en un borde de la zona de cobertura se usan otros tipos de antenas por ejemplo en el cerro si estamos en el cerro y no queremos irradiar hacia el otro lado pues se usa alguna variación de este pero pues en general este tipo de patrón se emplea para radiodifusión es decir cuando no sabemos exactamente donde está ubicado el receptor o el interlocutor solo se sabe que está pues al nivel del suelo tenemos el denominado haz lápiz o haz muy directivo que es el ilustrado aquí y pues este una antena que tenga este patrón pues concentra su radiación en una dirección en solo una dirección y es el que se usa normalmente para enlaces punto a punto enlaces de microondas donde usted sabe exactamente donde está la otra antena y quiere enfocar la energía en esa dirección bien tenemos otra variación y es el que se denomina haz contorneado donde definimos básicamente una región de forma arbitraria y queremos cubrirla en modo tan uniforme como sea posible y es lo que se emplea por ejemplo para cobertura satelital cobertura geográfica se hace se lanza un satélite y debe dar cobertura por ejemplo solo a la comunidad andina entonces se le da la forma al patrón para que solo alcance esa zona y no otra porque ustedes saben que pues los los usuarios pagan por el uso del espectro y si están radiando energía en una zona por la que no pagaron pues están básicamente violando un acuerdo de uso del espectro también hay que mencionar que otra razón para querer restringir la zona de cobertura es minimizar el desperdicio de potencia por ejemplo si lanzamos un satélite y resulta que estamos dándole cobertura al mar caribe o al océano atlántico o al océano pacífico pues esa energía desperdiciada y eso acorta la vida del satélite el satélite normalmente va a estar limitado en tiempo de vida por la energía cuando se le acaba la batería entonces serían tres tipos hay varios más pero la idea es que el esfuerzo de ingeniería de antenas parte de él consiste en darle la forma al patrón de radiación es decir cómo redistribuimos la energía que entra por el puerto de antena en toda la esfera de observación pregunta se usa una variante de este en realidad las antenas normalmente de telefonía móvil tienen un patrón similar a este pero están restringidas en un ángulo que es lo que se denomina un sector normalmente es un sector de 120 grados entonces dentro de ese sector es muy uniforme hacia el horizonte pero fuera tiene que ser muy pequeño perdón había un allí perdón sí ese es un gran problema por ejemplo un caso ahí icónico es el de la televisión y la gente que vive en frontera normalmente ve canales de un lado y de otro y a veces se interfieren entre ellos entonces por ejemplo considerando que las estaciones de transmisión más baratas usan este tipo de antena pues es difícil garantizar que la señal no va a sobrepasar las fronteras entonces básicamente no hay una solución clara allí debería haber una solución en términos de antenas es decir que si uno tiene una frontera uno garantice que sus transmisores solo vayan del lado de la frontera correcto pero en la práctica no sucede es decir no hay no hay un acuerdo o una provisión allí entonces es un problema muy poco muy poco de hecho aquí se ve pero uno ve que dado que son pequeños esos lóbulos que tenemos allí es muy pequeño el nivel de radiación hacia arriba y hacia abajo también ¿sí? y es definitivamente lo que uno quiere por ejemplo si usted tiene una estación móvil una BTS aquí entonces uno quiere tener un patrón de este tipo por ejemplo no quiero radiar muy fuerte hacia abajo porque por un lado esta zona está muy cerca de la antena entonces podría estarle haciendo daño a las personas que circulen por allí y por otro estoy desperdiciando energía porque no necesito llegar con tanta fuerza aquí mientras que para alcanzar grandes distancias sí necesito tener un nivel de potencia alto entonces normalmente pues es el que el tipo de patrón usado en esas situaciones poca radiación hacia abajo y hacia arriba también muy baja pues para no desperdiciar energía ¿sí? ¿eso mismo ocurre cuando se pierde la señal en los sótanos? bueno ahí el problema con los sótanos realmente es más la estructura de la construcción ¿no? el suelo normalmente los pisos tienen refuerzos vigas metálicas y demás entonces esos apantallan pues el sótano de la señal pues normalmente las antenas usadas en wifi son sencillas son antenas tipo monopolo y estas antenas tienen un patrón de radiación que es poco directivo es básicamente una manzana llamémoslo entonces irradian hacia acá pero también hacia allá tienen una forma un nivel considerable de radiación entonces no son muy directivos así que existe la posibilidad de recepción adicionalmente en en los ambientes interiores indoor que se llama existen las reflexiones múltiples entonces eso también hace posible llegar a sitios donde no sería posible de otra manera de hecho que hay múltiples reflexiones allí eso también es un problema a veces pero en principio ayuda a mejorar la cobertura si que tanto puede llegar a ser que la antena o pues hombre depende mucho de la aplicación lo que sucede lo que sucede es que si usan los cerros ya sea el transmisor o el receptor pues es mucho más probable que haya línea de vista entre los dos interlocutores entonces por eso es preferible emplear los cerros pero pues depende mucho del sistema de comunicación por ejemplo la telefonía móvil celular no es posible porque yo no puedo pretender digamos cubrir toda la ciudad con una antena el problema allí es no lograría la velocidad de la capacidad de transmisión que tengo pero para radiodifusión pues si es lo ideal antenas de televisión de radio FM AM pues lo ideal es que con una yo cubra la mayor cantidad de territorio posible y en ese caso si requiero la máxima altura bien hablemos ahora de lo que se llaman las regiones de campo solo para delimitar la que vamos a estudiar nosotros nosotros tenemos que considerar que una antena es desde el punto de vista electromagnético una distribución de corrientes que pues está dada por la geometría de la antena los materiales que tengamos estamos hablando de corrientes en los metales corrientes de conducción y estamos hablando también corrientes de polarización en los materiales dieléctricos son corrientes y esas corrientes producen campos entonces los campos que uno observa debido a esas antenas pues dependen entre otras cosas de la distancia de la que uno las observe entonces así que se han definido tres zonas de campo donde en cada zona pues se tiene un comportamiento bien característico entonces arranquemos con el campo reactivo cercano el campo reactivo cercano pues como su nombre lo indica es la zona adyacente de la antena justo alrededor y estará caracterizado porque el campo es reactivo para nosotros que es un campo reactivo básicamente un campo reactivo es un campo que no conlleva un flujo neto de potencia significativo ¿qué significa esto? que si nosotros nos ubicamos aquí en esta zona y por ejemplo calculamos el vector de pointing y su flujo hacia el exterior de la antena ese flujo su parte imaginaria va a ser mucho mayor que la parte real es decir la energía reactiva allí la que pasa que nosotros sabemos que la energía reactiva no fluye netamente sino que simplemente atraviesa una frontera y luego vuelve y la atraviesa va y viene se deposita en los campos y luego se devuelve a la fuente pues en esta zona tenemos que la parte imaginaria de ese flujo va a ser mucho mayor que la parte real entonces es una zona de campos altos donde la mayor parte de la energía en realidad está intercambiándose entre los campos y la antena y es una zona de difícil análisis porque pues no podemos hacer allí algunas aproximaciones que vamos a ver luego que son las que se pueden que son posibles cuando estamos muy lejos de la antena además de eso en la mayoría de las aplicaciones no es de mucho interés esa zona porque las antenas normalmente van a estar hechas para comunicarse a grandes distancias entonces la antena receptora no va a estar en el campo cercano de la otra siempre están en su campo lejano mutuamente de manera que el campo lejano pues es el de más y habrá interés en esos casos eso no es cierto obviamente en otros casos para un terminal móvil por ejemplo que está en cercanía de la cabeza pues es muy importante estudiar el comportamiento en campo cercano o para sistemas que están en cercanía de plataformas o para antenas que están cerca entre sí como para ejemplo el caso de Near Field Communications o para el caso de algunos sistemas de transmisión de energía inalámbricos pues ahí sí es de interés el campo cercano pero aquí no no lo vamos a estudiar tenemos en el otro extremo lo que se denomina el campo lejano y en el campo lejano básicamente el flujo de potencia es real si nosotros calculamos la integral del vector de pointing de flujo pues la parte real es mucho mayor que la imaginaria y por eso se le denomina también la zona de campo lejano radiante y en el intermedio de esas dos tenemos la que se denomina campo cercano radiante es decir con parte características de los dos básicamente lo que tenemos es que esas parte real y parte imaginaria del flujo de potencia son comparables bien aquí tenemos algunos umbrales que se han definido para determinar los radios de esas zonas que normalmente se asumen como esferas alrededor de la antena por ejemplo el campo cercano reactivo se define como aquel conjunto de puntos que está a una distancia menor o igual a este valor donde este D es el diámetro de la antena el diámetro pues simplemente tenemos que tomar la antena y encerrarla en la esfera más pequeña posible ese es el diámetro de la antena un punto importante allí es que la antena a veces es más de lo que uno cree por ejemplo si uno tiene este reflector parabólico pero él está soportado en un mástil metálico y se sabe que ese mástil interactúa de manera fuerte con el campo pues resulta que ese mástil también hace parte de la antena porque en él se generan corrientes secundarias que también contribuyen al campo total entonces en algunas situaciones debe incluir también la estructura de soporte bien aquí pues tenemos un umbral que se calcularía caso por caso de la antena todos modos yo me enfocaría en el umbral de campo lejano o la zona también se denomina la zona de Fraunhofer donde pues tenemos básicamente el comportamiento radiativo desde esa distancia la antena se ve simplemente como un elemento que nos está transmitiendo energía el umbral que se define es este es decir el radio es mayor que 2 de lambda 2 de cuadrado sobre lambda donde está la longitud de onda de operación entonces aquí vemos pues nuevamente el efecto de la longitud de onda esa zona además de ser la que nos va a interesar para estos enlaces a gran distancia pues tiene unas propiedades interesantes por ejemplo la primera de ellas es que cuando yo miro la distribución angular de radiación es independiente de la distancia ¿qué significa esto? significa que si nosotros nos desplazamos duplicamos la distancia en cualquier dirección lo que vamos a obtener es un nivel de radiación que es la cuarta parte de lo que se tenía la distancia inicial y eso sin importar de la dirección en la que nos movamos ¿eso qué implicaciones tiene? pues básicamente que nosotros al caracterizar el patrón de radiación de la antena en campo lejano pues vamos a ver esta misma característica de distribución de la energía sin importar si el receptor está a un kilómetro a 10 o a 100 kilómetros es decir el lóbulo principal siempre va a tener esa misma forma y ese mismo valor respecto a los lóbulos secundarios entonces es bastante útil por esa razón en el campo lejano también se verifican propiedades como que los campos son totalmente transversales de hecho lo que sucede allí es que si estamos muy lejos lo que vamos a ver es una onda plana la onda en realidad es esférica pero cuando estamos muy lejos esa superficie esférica se ve localmente como un plano entonces la onda que vamos a ver allí es plana los campos son totalmente transversales y de hecho cumplen la regla de la mano derecha se comportan como una onda plana normal en espacio libre entonces eso nos simplifica aún más el problema porque por ejemplo sabemos que E y H son mutuamente ortogonales que están relacionados por la impedancia de espacio libre y eso nos simplifica bastante el problema hay preguntas aquí si estas ah los umbrales si por ejemplo este es básicamente se define un cierto error de fase cuando yo estoy calculando el campo aquí en este punto la preocupación es que las señales llegan con una fase diferente a este punto si entonces lo que estamos controlando aquí es básicamente la distancia o la fase con la que llegan las señales pero lo vamos a ver más claro cuando veamos la expresión de campo si entonces básicamente es una es una aproximación y de hecho este es un término cualitativo no es una frontera rígida porque para algunas antenas esto sucede mucho antes de hecho por como están hechas por ejemplo para las antenas tipo reflector ese es el caso las antenas reflector a veces son muy grandes pero el campo lejano no necesariamente está tan lejos como lo diría esta ecuación entonces es bastante cualitativa la noción allí por eso no vamos a verlo ya con la expresión luego ¿este comportamiento de la reactividad se da en todas las antenas o se da en este tipo de antenas porque las queremos diseñar para la real distancia? no de hecho todas las todas las antenas deben tener una zona de campo reactivo lo que pasa es que a veces es más pequeña depende mucho del tipo de antena que se fabrica pero siempre va a existir una zona de campo reactivo es inevitable el comportamiento reactivo sobre todo porque circuitalmente hablando cualquier antena siempre va a ser un circuito RLC serio paralelo entonces básicamente pues son esos elementos L y C los que cuentan por el comportamiento reactivo se pueden reducir y demás pero no se puede hacer sobre un ancho de banda muy amplio entonces siempre va a haber algunas frecuencias donde es más reactivo no necesariamente de hecho es simplificada porque los niveles son mucho más fuertes entonces es complicado digamos el análisis detallado pero muchas veces es innecesario porque las antenas están tan cerca que reciben de cualquier manera entonces es como es un intercambio allí de de ventajas si si el nivel de campo es mayor así que claro es más peligroso si fuera el caso ¿cuál? ¿el radar? si claro nadie quiere estar por ahí cerca si además es un radar es decir está usando muchos kilovatios muchos entonces ahí si normalmente no va a haber personal aquí posiblemente están haciéndole mantenimiento están seguros de que todo está apagado y demás que el nivel de campo puede ser muy grande de hecho los radares son muy fuertes la gente que vive cerca de aeropuertos y eso normalmente ven como el radar interfiere con no sé teléfonos inalámbricos y alarmas de carros y no sé bueno entonces sí tal vez son los dispositivos de mayor potencia ¿no? aquí no es un problema por ejemplo en este caso porque esto es solo para recepción entonces no hay un problema allí ¿cuál es la zona de 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 la zona o de la zona o de la zona no es mucho menor y es que es una discusión y es buena es buena la pregunta porque es una discusión que se tiene siempre la BTS aquí digamos que no está aquí con su terminal móvil ¿sí? entonces ¿qué sucede? a veces uno le preocupa estar a unos ciertos metros digamos a 20 metros de la BTS ¿sí? resulta que bajo esta circunstancia el nivel de potencia que uno recibe de su teléfono celular está entre 100 y 1000 veces por encima del que uno recibe de la estación base es decir uno puede hacer los cálculos y demás después de que veamos algunas ecuaciones entonces el nivel si a uno le preocupa la BTS entonces lo que yo diría siempre es antes de eso preocúpese por el teléfono móvil que esté en la mano ¿sí? porque todo es un un problema de distancia ¿no? entonces nosotros sabemos por ejemplo que la potencia decae con R cuadrado ¿sí? con 1 sobre R cuadrado entonces a esta distancia por ejemplo las antenas de teléfono móvil celular tienen una potencia de entrada que puede estar alrededor de los 20 vatios algo por el estilo y son 20 vatios que se reparten entre una superficie bastante grande ¿no? en comparación el teléfono móvil puede estar operando entre 1 vatio y 2 vatios ¿sí? pero usted lo tiene ahí en la mano o en la cabeza entonces realmente las BTS no son un problema serio pues considerando que ya estamos usando los teléfonos ¿no? ¿sí? ¿sí? si por ejemplo ahí tiene uno que entrar a ver cómo está dispuesto ¿no? por ejemplo si la antena está en el techo de la casa y esa antena está bien hecha no va a afectar lo que tiene abajo precisamente porque el patrón es de cobertura hacia el horizonte ¿no? por ejemplo esta antena tiene un patrón así entonces va a tener un nivel bajo de radiación en esta dirección lo que pasa es que hay otros problemas ¿no? estas antenas normalmente tienen una tremenda planta eléctrica allí el ruido la vibración a veces es más dañina que lo que uno pasa por decir el nivel de campo tal vez es el daño menor allí ¿no? pues hombre tiene que contratar a una entidad especializada en hacer mediciones como la Universidad Nacional de Colombia por ejemplo nosotros hacemos aquí tenemos los equipos para hacer esas mediciones se han hecho algunas verificaciones y pues lo que se ha encontrado obviamente uno no puede generalizar porque hay que analizar caso por caso pero normalmente las preocupaciones son excesivas ese es el problema ahí entra uno en otras discusiones ¿no? por ejemplo no es tarea el ingeniero definir cuáles son los niveles seguros ¿no? eso viene de un estándar y de una regulación pero uno simplemente dice los niveles de campo aquí están por debajo de ese límite que se definió eso no garantiza obviamente que esos niveles de campo sean efectivamente seguros eso viene ya de estudios de medicina de fisiología y demás experimentos se han hecho incluso con animales entonces pues lo único que se puede decir es que en circunstancias normales el nivel de campo no va a superar las regulaciones eso es bien es una discusión lo sé muy 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 relevante muy actual de hecho y por eso es importante también que tratemos de darle forma a lo que vamos a ver aquí esto nos va a permitir hacer algunos cálculos para establecer esos niveles por ejemplo hacer estimados de esos niveles de campo y se pueden comparar incluso los niveles de campo con los que genera un teléfono móvil y ahí se obtienen conclusiones bien interesantes ¿no? otro posible proyecto por ejemplo entonces ahí tienen hay varias cosas para hacer es decir hay muchas cosas que podemos explorar ¿no? entonces el arreglo de antenas propuesto pues es solo una de las posibilidades bien campo lejano aquí vamos a poner de inmediato las ecuaciones pero las vamos a ver luego ya como surgen entonces en el campo lejano aquella propiedad que definimos en la que la forma del patrón no depende de la distancia se traduce básicamente en una separabilidad de la función de campo función de campo se separa en dos factores uno que depende solo de la distancia al centro y otra que depende solo de la dirección de observación esta que depende solo de la dirección de observación es la que tiene el patrón es la que nos dice por ejemplo en esta dirección hay radio más que en esta y se representa gráficamente como la superficie que vimos al comienzo este término este factor que depende solo de la distancia r es lo que se denomina una onda esférica universal y si ustedes lo ven allí pues concluimos dos cosas primero el nivel de atenuación depende únicamente de la distancia esa es la primera característica ¿por qué? porque esto es un fasor entonces no estamos considerando aquí atenuación esta es una onda que se está propagando en espacio libre en aire la atmósfera bajo condiciones normales no tiene pérdidas considerables entonces se pueden despreciar y en segunda medida este factor de fase nos permite determinar por ejemplo cómo o qué forma tienen los denominados frentes de onda es decir si nosotros hacemos que kr sea igual a una constante eso nos dice qué conjunto de puntos están a una fase fija y esto pues como ustedes saben esto qué tipo de superficie nos define pues nos define una esfera entonces lo que vamos a tener aquí es un frente de fase esférico y es un frente de fase esférico que se está propagando en la dirección r positiva cuando nosotros decíamos sea la menos j beta z viaja en z positivo pues sea la menos j kr viaja en r positivo entonces lo que tenemos es un frente de fase esférico que emana de lo que sería el centro de fase de la antena y son esferas ahora en cada una de las direcciones de observación esa esfera pues tiene una amplitud diferente la amplitud del patrón del campo radiado pues sí depende de la dirección entonces la representación esférica corresponde solo a la fase la fase se propaga como esferas bien aquí tenemos las expresiones de campo que son las de las ondas planas es decir se recuerdan que e h y la dirección de propagación conforman una terna cartesiana tenemos que la magnitud de e es igual a la magnitud de h multiplicada por la impedancia del espacio libre y esa impedancia pues es raíz de mi o cero sobre epsilon cero que es el espacio libre es esto es 120 pi ohms y pues es la forma genérica para el campo de una antena cuando la vemos a una gran distancia ¿qué es lo importante aquí? ver que este término no depende de la antena para nada esa onda esférica siempre va a estar allí entonces nuestros esfuerzos se van a concentrar en obtener esta ecuación que es la que define el comportamiento específico de la antena es el patrón de antena es el que tenemos allí bien bueno entonces recordemos aquel teorema de pointing para calcular por ejemplo la potencia radiada por una antena ustedes recuerdan el teorema de pointing nos decía pues era una expresión de balance energético aquí vamos a considerar de aquellos términos que aparecían únicamente el que representaba el flujo saliente de potencia donde ustedes recuerdan que ese flujo saliente se obtenía como una integral de flujo de este vector que es E cruz H conjugado que es el denominado vector de pointing y nos concentramos en la parte real para considerar radiación es decir energía que sale y no vuelve esta potencia radiada pues es un parámetro bien útil básicamente nosotros queremos que la potencia radiada sea toda la que le aplicamos a la antena es decir que no haya por ejemplo reflexión es decir que la antena no regrese una parte de la potencia que le estamos aplicando eso no es deseado o por ejemplo que buena parte la energía se disipe en forma de calor en la antena tampoco es deseado entonces queremos maximizar esta función esa es la idea bien aquí hay un primer inconveniente y es el siguiente esta forma del vector de pointing y el conocimiento que ya tenemos sobre la forma de campo esto que va como 1 sobre R nos dice que el vector de pointing decae como 1 sobre R cuadrado ¿no es cierto? y es esto lo que justifica nuestra afirmación antes que la potencia decae como 1 sobre el radio al cuadrado sin embargo pues considerando que nosotros estamos hablando de un campo lejano y que estamos a una gran distancia pues seguir haciendo referencia a la distancia R es un problema ¿no? ¿cuánto vale R? entonces por eso que se define una cantidad diferente por ejemplo a esta se le denomina densidad de radiación un medio de la parte real de esto se denomina intensidad de radiación y está en vatios por metro cuadrado nos dice básicamente si yo tengo un receptor ideal de un metro cuadrado de área transversal ¿cuánta potencia logro recoger? el problema es que como decrece con 1 sobre R cuadrado pues no se acomoda muy bien a nuestra visión de campo lejano entonces se define esta cantidad que se denomina intensidad de radiación donde ya no hablamos de vatios por metro cuadrado sino de vatios por esterorradian ¿qué es un esterorradian? ustedes recuerdan pues el radian básicamente es nuestro ángulo phi está medido en radianes y se mide simplemente como la longitud de arco dividida entre el radio ¿si? para la situación 3D la situación es similar lo que uno hace es imaginarse ya no un arco de circunferencia sino un segmento de esfera aquí y entonces nuestro ángulo esterorradian se define como el área que tenemos allí dividida entre el radio al cuadrado de la esfera que está definiéndose allí entonces fíjense que eso es independiente de si yo tomo esta esfera que está aquí o si tomo esta esfera que está aquí sigue siendo el mismo ángulo sólido de igual manera que en este caso tenemos el mismo ángulo para esta circunferencia o para esta entonces es una propiedad bastante interesante porque nos describe ese proceso de expansión de spreading de la potencia que sucede sobre superficies cada vez más grandes a medida que nos alejamos de la antena si nosotros pues tomamos una visión simplificada de los campos que están viajando allí podemos definir este cono como un tubo de flujo es decir la energía que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí y es la misma que pasará por aquí entonces pues nos evitamos una definición que depende de la distancia y es por eso que se emplea en algunas situaciones esta intensidad de radiación ¿cómo se calcula? pues básicamente si nosotros tenemos una intensidad de radiación que se mide como cantidad de potencia que fluye en este caso definamos la potencia de radiación como la cantidad que fluye por una porción de superficie donde ahí la superficie tiene que ser perpendicular a la dirección de observación entonces si nosotros queremos ahora escribir una intensidad de radiación en términos de la potencia que fluye a través de una fracción de ángulo sólido viendo esta definición pues encontramos que básicamente lo que hay que hacer es multiplicar por r cuadrado y al hacerlo obtenemos una intensidad de radiación a partir del vector de pointing que está allí o de la intensidad de radiación perdón de la densidad de potencia que tenemos allí esta es la expresión para esa intensidad de radiación es decir es el campo al cuadrado módulo del campo al cuadrado multiplicado por la distancia al cuadrado y pues tiene la propiedad de que no depende de la distancia ese es el punto allí bien preguntas lo que pasa es que aquí depende de r pero e se escribe como e a la menos j k r sobre 4 pi r y como está al cuadrado pues entonces hay un r cuadrado entonces se cancela entonces lo importante es mencionar esto que a pesar de que independientemente esto y esto dependen de r ya su multiplicación no depende y ese es el punto y es pues entonces una forma útil de caracterizar en campo lejano ese dispositivo ¿hay otra pregunta? ¿sí? ¿de un qué perdón? ¿cómo se vería un ángulo sólido es la pregunta si un ángulo sólido se ve como un cono un cono y va hasta el infinito ¿no? no termina es decir va hasta allá de la misma manera que un ángulo usted lo visualiza como ese par de líneas lo que está dentro de este par de líneas es un ángulo ¿no es cierto? y es independiente de si usted lo mide aquí o más allá entonces el ángulo sólido se ve como un cono centrado allí y pues uno define un centro allí sí, sí, entiendo es una forma ¿no? lo que pasa es que fíjese que en 3D usted tendría que definir un contorno sobre la esfera entonces ¿qué podría ser? por ejemplo imaginarse sobre la esfera cuatro planos por ejemplo imagínese cuatro planos que pasan por el origen y cuando llegan a la esfera definen básicamente un cuadrado esférico es decir un cuadrado algo que parece un cuadrado pero que está sobre una esfera entonces ese sería un ángulo sólido por ejemplo entonces tendríamos aquí esto delimitado por esos cuatro planos donde todos esos cuatro planos pasan por el centro sería una forma de verlo bien así las cosas pues uno puede obtener por ejemplo a qué corresponde el ángulo total por ejemplo el ángulo más grande plano es 2pi 2pi radianes es el ángulo planar más grande que tenemos ahora en el caso de los ángulos sólidos ¿cuál sería el más grande? o sea 4pi ¿no es cierto? la superficie de la esfera que sería el ángulo sólido completo ustedes saben que es 4pi por r cuadrado ¿sí? de manera que el ángulo sólido más grande sería la superficie máxima sobre el radio de esa esfera entonces esto nos da 4pi es decir que 4pi esterorradianes normalmente se escribe como sr la unidad esterorradianes corresponde a simplemente todas las posibles direcciones de observación ¿sí? esos son 4pi esterorradianes ¿sí? pues se podría usar grados también ¿no? pero para cálculo médico y demás no se usa esterorradianes es la forma más usada allí es que la unidad sería grados al cuadrado básicamente es que los esterorradianes son radianes al cuadrado si uno quiere verlo que no es un problema un radiano ustedes saben que no tiene unidades es metro sobre metro pero digamos cuantitativamente sería esa la unidad bien definamos ahora un parámetro que trata de cuantificar la capacidad de la antena de concentrar energía en una dirección específica ese parámetro se denomina directividad fíjense que si yo quiero por ejemplo pensemos una función de una variable digamos que tenemos una función como esta y luego tengo una función como esta entonces intuitivamente yo le asignaría una mayor directividad a esta que tiene un pico ahí en el centro entonces la noción de directividad o la definición de directividad surge precisamente de esta concepción aquí y es que la directividad nosotros la determinamos básicamente comparando el valor máximo de radiación con el promedio si nosotros comparamos el valor máximo con el promedio pues esta función por ejemplo va a tener un mayor número asignado que esta ilustrada aquí abajo es de que nos interesa hacer esa comparación porque la antena como la estamos viendo simplemente es un elemento de redistribución de la energía toma la energía que la aplicamos en su puerto en sus cables en su guía de onda y la redistribuye o la distribuye a través de todos los ángulos posibles de observación en algunas direcciones en vía más en otras menos aquí tenemos la definición entonces uno puede definirla como está escrita aquí pero vamos a ampliar el término más común y es la directividad como referida al valor máximo sobre el valor promedio donde ese valor máximo y promedio uno puede evaluarlo sobre la intensidad de radiación o sobre cualquier otra cantidad que sea proporcional a la potencia podría ser también la densidad de potencia que vimos antes es decir un medio del módulo del cuadrado sobre eta 0 por ejemplo es decir cualquier cantidad que sea proporcional a la potencia nos sirve allí porque como estamos haciendo la división pues cualquier factor constante allí se va a cancelar aquí tenemos una forma simplificada y es darse cuenta de que la potencia perdón la intensidad promedio de radiación se puede obtener calculando la potencia total radiada por la antena y dividirla entre el ángulo sólido total que es 4pi ¿no es cierto? si nosotros hacemos esa división es decir potencia radiada sobre 4pi esterorradianes pues eso nos da una intensidad de radiación promedio donde el promedio se hace sobre todas las direcciones entonces por eso que podemos pasar a esta forma donde esa intensidad de radiación promedio es la potencia radiada dividida entre 4pi así las cosas por ejemplo uno podría decir si tuviéramos una antena y nosotros suponiendo que existiera ¿cuál sería su directividad? daría 1 ¿no? es una esfera el valor máximo es igual al promedio porque es igual en todas direcciones entonces la antena isotropa tiene directividad 1 y de hecho es la mínima directividad posible ¿no? saben que si yo tomo el valor máximo sobre el promedio siempre da mayor o igual que 1 no puede dar menor que 1 ¿bien? entonces el 1 es el mínimo posible y de hecho no es realizable físicamente aquí tenemos una definición de directividad donde se distinguen las dos componentes de campo nosotros hasta el momento lo único que hemos dicho es que el campo es transversal y eso significa en un sistema de coordenadas esféricas que vamos a tener componentes de campo largo de teta y de phi entonces uno puede definir directividad restringida a cada una de esas dos componentes teta y phi como están aquí ¿si? si fuera el caso si en algunas situaciones a uno le interesa hacer esa distinción allí ya sea porque solo la componente phi es de utilidad o solo la componente teta así que uno haría pues la distinción por antes ver que si uno suma esas dos directividades pues básicamente obtendría la que tenemos aquí arriba ¿no? es decir las dos componentes de campo ortogonal transportan potencia que se suma es aditiva a la potencia de dos componentes de campo entonces se puede sumarse un problema allí bueno luego de ver el punto de vista de campo desde el espacio veamos ahora el punto de vista circuital vimos que la antena es un elemento de interfaz entre un circuito o un elemento de guía de onda y además una onda guiada y una onda espacial entonces nos interesa también ver como se ve para quien le está alimentando quien le está dando energía allí tenemos aquí este modelo estos dos modelos de circuito que funcionan según estemos operándola en modo transmisión o recepción de hecho si está operando simultáneamente en los dos modos pues básicamente se puede reunir los dos los dos modelos donde atendríamos los dos generadores pero bueno veámoslo separadamente en el modo transmisión pues este es nuestro transmisor este es un circuito una disposición de guías de onda una fuente un oscilador y demás y ese elemento va a ser conectado a nuestra antena la antena se representa básicamente como una impedancia compleja tenemos aquí dos resistencias esta resistencia se denomina resistencia de radiación esta resistencia se denomina resistencia de pérdida y nos dan una representación bastante sencilla de lo que está haciendo la antena que hace la antena cuando nosotros le aplicamos un voltaje una corriente a la entrada parte de esa energía es disipada en forma de calor y eso es lo que nos modela esta resistencia otra parte es radiada se emite en forma de onda espacial y esto es nuestra resistencia a radiación y por último parte de esa energía se almacena en el campo reactivo cercano a la antena y esa es nuestra reactancia puede ser capacitiva o inductiva dependiendo de la frecuencia y la constitución de la antena entonces este es un primer modelo en algunos casos por ejemplo resulta que es más apropiado poner la reactancia en paralelo en algunos casos esos valores por ejemplo no son fijos sino que varían en modo complicado con la frecuencia de hecho normalmente es el caso que varían en forma complicada con la frecuencia pero es un modelo de entrada sencillo para entender es decir desde el punto de vista circuital nuestra antena hace tres cosas con la energía la disipa la radía y la almacena en el campo y luego nos la devuelve eso es lo que va a hacer si estamos en el modo de recepción entonces nos olvidamos de un generador aquí simplemente tenemos un receptor un elemento de recepción que puede ser una cierta impedancia puesta ahí en paralelo con los terminales de la antena y la antena pues es un dispositivo que se encarga de tomar la energía que viene en una onda incidente y entregarla a sus terminales esa operación se da a través de este generador equivalente es un generador que nos dice como esa antena toma la energía y la vuelve energía que podemos aprovechar en nuestro circuito aquí fíjense que siguen apareciendo la resistencia de pérdida la radiación y la reactancia porque la antena en ese proceso mismo de recibir energía pues ve que se inducen en su superficie las mismas corrientes son muy similares a las que se inducirían en transmisión y esas corrientes pues también van a reirradiar energía también van a disiparse parte en sus materiales y también partes de ellas de esa energía va a aparecer como campos reactivos cerca de la antena entonces estos elementos siguen apareciendo en recepción entonces estos serían los modelos si tuviéramos simultáneamente transmisión y recepción pues tendríamos básicamente el generador aquí también y estaríamos trabajando con un modelo pues generalizado ¿los parámetros serían los mismos en ambos casos? normalmente sí ¿por qué digo normalmente? porque es que en algunas situaciones la antena en transmisión en recepción se le ve cambiado drásticamente algunos de sus parámetros por ejemplo si esta impedancia de transmisor y de receptor son muy diferentes entonces es posible que cambien algunos de los parámetros que aparecen aquí ¿sí? pero normalmente no es decir normalmente no es el caso normalmente uno diseña su antena y su sistema a 50 ohms entonces tanto tenemos aquí una fuente con 50 ohms a la salida que aquí recepción la diferencia importante sería si por ejemplo nuestro generador tiene una impedancia de salida muy baja desde el punto de vista de recepción aquí tendríamos un cortocircuito porque es una fuente de voltaje y eso puede cambiar drásticamente el comportamiento de la antena la forma de las corrientes en la antena entonces podría cambiar estas resistencias ¿sí? entonces en general no son las mismas pero en la mayoría de los casos podemos asumirlo bien hablemos ahora de la eficiencia de la antena de la eficiencia de la antena pues básicamente define cómo emplea la antena la energía que le entra ¿no? nosotros definiríamos la eficiencia como ese parámetro que me conecta la potencia radiada que es la que se la que se usa es la aprovechada con la potencia aplicada y no solo aplicada de hecho es la potencia que entra a la antena ¿por qué es importante hacer esta distinción? porque ustedes saben que la antena si está desacoplada al generador va a regresar parte de esa potencia entonces nosotros no consideraríamos esa esa reflexión pues no podemos considerarla como energía perdida y achacársela a la antena obviamente no simplemente la antena pues no está acoplada entonces no la acepta entonces es importante tener en cuenta que esta es potencia que entra a la antena ahora cuando uno ya tiene un sistema global de antena entonces si se vuelve importante el fenómeno de reflexión el hecho de que su generador y su antena no están perfectamente acoplados eso pues si bien no es achacable a la antena si es importante puede reducir el desempeño de su sistema total porque usted tiene un generador en capacidad de entregar un vatio pero resulta que por efecto de las reflexiones solo medio vatio ingresa ahí estamos pues desperdiciando una parte de la energía entonces para tener en cuenta ese posible desacople se define lo que se denomina la ganancia realizada donde la ganancia realizada no es un parámetro de antena sino un parámetro que aplica a todo el sistema de antena es decir tanto la antena como su generador y su fuente entonces aplica a la antena y al circuito de alimentación que estamos empleando ¿qué tenemos aquí? la ganancia realizada se calcula como la directividad por la eficiencia que acabamos de definir en la diapositiva anterior y le agregamos este factor uno menos gama cuadrado donde ustedes recuerdan que ese uno menos gama cuadrado nos dice cuál es la fracción de potencia que pasa es decir la que no es de vuelta o reflejada ahora bien ¿por qué definimos la ganancia así? veamos un momento la ganancia normal debe haber empezado por ahí pero bueno la ganancia normal se define como aquí tenemos la intensidad de radiación y está dividido entre este valor 4pi y la potencia de entrada de la antena ¿cuál es la diferencia entre esta definición y la que teníamos antes en la directividad? la potencia ¿no es cierto? para la directividad esto no era PIN sino PRAD entonces estábamos simplemente comparando la potencia promedio radiada con una cierta intensidad máxima de radiación en una dirección aquí sin embargo estamos considerando la que entra efectivamente en la antena entonces claramente PRAD debe ser menor que PIN ¿no es cierto? es decir la antena pues estamos considerando como elemento pasivo de manera que la potencia radiada debe ser menor o igual que la ingresa efectivamente allí lo importante es que este término de ganancia pues entonces está teniendo en cuenta también la eficiencia viendo la relación entre potencia de entrada y potencia de radiación de la positiva anterior pues vemos que simplemente la ganancia es la directividad multiplicada por la eficiencia es directividad multiplicada por eficiencia ¿por qué se le denomina ganancia? se le denomina ganancia porque nos dice cuál es el nivel de radiación emitido por esta antena respecto a la antena ideal la antena isotrópica o isotropa supongamos que nosotros estamos aplicándole energía a nuestra antena isotropa y supongamos también que es ideal 100% eficiente entonces este es el valor de entrada aplicado aquí potencia de entrada la intensidad de radiación emitida allí ¿cuál sería? sería básicamente potencia de entrada dividido entre 4pi porque dijimos nuestra antena ideal redistribuye la energía en modo totalmente eficiente y en toda la esfera en todo el ángulo sólido de 4pi entonces esto sería para nuestra antena ideal ahora nuestra antena real tiene una intensidad de radiación que se obtiene como despejemos aquí sería potencia de entrada sobre 4pi por esa ganancia que tenemos allí entonces lo que resulta es que nuestra antena en una dirección específica en esa en la que tiene máxima radiación podría considerarse como un amplificador respecto a la antena isótropa no estamos logrando aquí amplificación de energía hay que ser enfáticos sobre eso lo único que estamos haciendo es redistribuir la energía es decir mientras que esta es nuestra antena isótropa nuestra antena real podría tener un patrón que podría ser este correcto la enfoca ya pero entonces se debe cumplir que la integral de volumen de esas dos superficies pues sea igual porque las dos antenas están radiando la misma energía de hecho podrían no ser iguales porque mientras que la antena ideal toma toda la energía y la redistribuye sin perder nada la azul podría perder algo entonces aún podría ser que la integral de energía del azul sea menor pero el valor máximo en esta dirección es mayor entonces en ese sentido que se habla de ganancia de antena y cuando uno habla de ganancia pues está hablando de ganancia en una dirección específica no en todas es claro que en otras direcciones va a haber pérdida en esta dirección radiamos menos porque lo único que está sucediendo ahí es redistribución de la energía bien entonces veamos ahora otro parámetro y es el de polarización de antena que básicamente se define como la polarización de la onda emitida por esa antena entonces es un parámetro de onda realmente nosotros hemos visto las ondas planas básicamente como las hemos visualizado como ese arreglo de campo eléctrico y campo magnético con una cierta dirección de propagación por ejemplo aquí tendríamos nuestra dirección de propagación entonces la polarización se refiere siempre a la dirección de campo eléctrico la polarización más sencilla que uno puede ver es la polarización lineal básicamente el campo eléctrico se mantiene a lo largo de esta dirección si nosotros lo vemos en el dominio del tiempo pues va a suceder que él va en esta dirección luego regresa y va a estar oscilando a lo largo de una línea por eso se le denomina polarización lineal sin embargo hay otras posibilidades por ejemplo si tenemos un campo eléctrico que está compuesto de una parte real y una parte imaginaria y esas dos partes corresponden a vectores que no son paralelos pues entonces vamos a definir otra trayectoria que ya no va a ser una línea aquí tenemos las expresiones si uno tiene en el dominio de la frecuencia que es donde vamos a hacer el análisis esta forma de campo eléctrico cuando nosotros pasamos al dominio del tiempo recuerden que pues multiplicamos por e a la j omega t y luego extraemos la parte real entonces obtenemos esta expresión donde lo que tenemos es que en el dominio del tiempo el campo se expresa simplemente como una combinación lineal de dos vectores y esa combinación pues varía con el tiempo por ejemplo en t igual a cero este no está y luego el campo va en la dirección de r cuando el ángulo omega t sea 90 grados entonces va a desaparecer este y el campo va a estar en dirección e i entonces vemos que si esos e r y e i no son paralelos entonces el campo de alguna manera se va a desplazar de aquí a aquí entonces para caracterizar todas las posibilidades pues se definen los diferentes estados de polarización que nos determinan cuál es esa curva que va a describir la punta del vector de campo eléctrico eso es lo que vamos a determinar aquí ¿quién? ¿este? si son dos vectores dos vectores es decir nosotros cuando estamos en el dominio de la frecuencia el campo eléctrico es un vector complejo ¿si? entonces aquí lo que vamos a tener es la parte real de ese vector digamos que es esta es un vector y vamos a tener la parte imaginaria es la forma más general del campo ¿si? entonces esos dos son parte real y parte imaginaria y lo que estamos viendo es que en el dominio el tiempo es una combinación lineal de esos dos una combinación en cuadratura coseno y seno ¿si? en general como vamos a ver luego nuestro campo radiado se obtiene como una integral sobre las corrientes ese campo nos resulta en un vector complejo entonces lo que queremos ver es que forma tiene el campo en el dominio del tiempo a partir de ese vector complejo allí entonces veamos aquí vamos aquí gráficamente lo que sucede y luego vamos a definir los estados de polarización entonces supongamos que estamos en el plano fíjense que el problema en el dominio de la frecuencia es una de las primeras cosas en el dominio de la frecuencia el campo está limitado a un plano siempre fíjense que esta expresión es general la expresión que tenemos aquí de un campo en el dominio de la frecuencia es una expresión general no puede ser más general que esto y lo que encontramos es que en el dominio del tiempo el campo se produce como combinación lineal de dos vectores eso nos define un plano ¿no es cierto? entonces la primera conclusión es que uno en el dominio de la frecuencia no puede ver por ejemplo que el vector se mueve describiendo una esfera por ejemplo no es posible siempre se va a describir una trayectoria en un plano ¿bien? así que nosotros aquí nos vamos a ubicar en ese plano y vamos a ver por ejemplo digamos que la parte real va a lo largo de esta dirección entonces este sería el vector es real y el campo eléctrico va a estar oscilando como lo vemos allí digamos que también tiene una parte imaginaria entonces comencemos con la forma más fácil y es que de alguna manera son paralelos esos dos vectores parte real y parte imaginaria entonces simplemente se suman coseno por parte real más seno por parte imaginaria pues resulta esta oscilación que tenemos allí cambia eso sí cuando la parte imaginaria no es paralela cuando tenemos aquí la parte imaginaria a lo largo de esta dirección entonces el campo eléctrico describe esa trayectoria entonces ustedes ven que eso es una elipse esa elipse por ejemplo ahí está desplazándose en sentido horario pero si el campo está en esta dirección en la parte imaginaria el vector pues está viajando en sentido antihorario adicionalmente si son completamente ortogonales y tienen la misma magnitud pues tenemos algo que tiende a parecerse a un círculo entonces lo que vemos aquí es que el campo eléctrico en un puntado en el espacio cuando usted lo observa va a escribir variantes de elipses un círculo es una forma de elipse y una recta también es una forma de elipse son casos extremos de elipse entonces en general nuestro campo va a escribir una elipse en el punto que lo estemos observando ¿cómo sabemos por ejemplo el sentido de giro de la elipse? pues ustedes ven allí la ecuación que esto está moviéndose con el producto cruz por ejemplo aquí lo que vemos es que esto se está moviendo esto se está moviendo entonces en ti igual a cero estamos en real cuando omega t se haga 90 grados vamos en la dirección de i negativo porque aquí hay un menos entonces eso nos da una idea de cuál va a ser el sentido de giro así que vamos a ver los diferentes casos por ejemplo las condiciones para que haya polarización lineal vimos que se requiere que er y ei sean paralelos o que alguno de los dos sea cero también es otra posibilidad aquí tenemos esta condición que dice que el producto cruz debe ser cero pero pues alguno de los dos debe ser diferente de cero esa sería la definición de un campo con polarización lineal la polarización circular es el otro caso que analizamos y es consiste en que los dos vectores son ortogonales er y ei son ortogonales y tienen la misma magnitud porque si no pues habríamos descrito también una elipse en ese caso entonces aquí lo que tenemos es esto el producto cruz el módulo del producto cruz es igual a i cuadrado y es igual también a er cuadrado es decir es igual a los módulos individuales y pues obviamente necesitamos que el campo sea diferente de cero y si no se cumple ninguna de esas dos pues tenemos el caso general de polarización elíptica ahora para determinar la dirección de giro entonces recordemos como era la situación nosotros teníamos aquí er y este era ei entonces recordemos que esto giraba de r a ei negativo es decir gira en esta dirección ¿si? entonces uno podría definir una dirección o polarización horaria antihoraria pero fíjense que ahí pues si yo lo veo de un lado está girando en sentido horario si le doy la vuelta si cambio el punto de vista estoy viéndolo en sentido antihorario entonces para eliminar esa ambigüedad se involucra también allí la dirección de propagación ¿si? ¿cómo funciona? pues usando la regla de la mano derecha y de la mano izquierda si cuando usted sigue la dirección del campo eléctrico con sus dedos y usando su mano derecha el pulgar apunta en la dirección de propagación entonces eso es polarización de mano derecha en el caso contrario es polarización de mano izquierda entonces por ejemplo aquí lo que estamos viendo es ¿en qué dirección está rotando? va de er a i ¿cómo podríamos asignarle una dirección de giro a este campo aquí? justamente a través del producto cruz ¿no es cierto? si nosotros hacemos hacemos por ejemplo e i cruz er una posibilidad entonces ¿hacia dónde apunta? está entrando ¿no es cierto? si ahora definimos que nuestra dirección de propagación es saliendo de la pantalla entonces ¿qué polarizaría? la asignaríamos de mano izquierda ¿no es cierto? porque resulta que cuando lo hice con la mano derecha apuntaba en dirección contraria si lo hago con la mano izquierda entonces si funcionaría ¿no? haríamos así y está apuntando hacia ustedes que es la dirección de propagación ¿bien? entonces algebraicamente eso se puede determinar a través de esta operación nosotros hacemos er cruz e i y proyectamos eso sobre la dirección de propagación y si es mayor que cero nos da polarización de mano izquierda si es menor que cero polarización de mano derecha ¿sí? veamos cómo sucede cómo funciona aquí er cruz e i va hacia afuera o hacia adentro er cruz e i digamos que esos son er y ei er cruz e i ¿cómo les da? hacia afuera hacia afuera ¿no es cierto? y si lo proyectamos sobre la dirección de propagación ¿da positivo o negativo? ¿positivo? ¿sí? olvidémonos de olvidémonos de la dirección de giro concentremos solo en los vectores vemos que estos son er y ei producto cruz er cruz e i hacia afuera ¿no es cierto? decimos que se está propagando hacia afuera entonces hacemos el producto punto entre esos dos ¿da positivo o negativo? positivo ¿no es cierto? los dos están apuntando hacia afuera entonces la regla nos dice si es positivo entonces nos da polarización de mano izquierda ¿es polarización de mano izquierda? si acabamos de verlo ¿no? el campo va viajando en esta dirección o va moviéndose el vector de campo en esta dirección entonces yo tengo que usar mi mano izquierda allí para que al moverse mis dedos todos menos el pulgar en esa dirección pues apunte el pulgar en la dirección de propagación entonces es mano izquierda y en caso contrario pues nos da mano derecha entonces una regla sencilla para conocer a partir de esta expresión del vector de campo complejo el estado de polarización bien ¿por qué es importante la polarización? se preguntará ¿por qué es importante? ¿por qué me interesa saber si es eléptica si es circular si es lineal? lo veremos en la próxima clase no, no puede ser porque siempre va a definir allí un lo veremos en la en la la el 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 Gracias.